... Seguimos aquí en La Guinda, en la telepública de Nave, en TG7, estamos hablando del hospital clínico, de traslado a fusión, de fusión a convergencia y de convergencia a unión, ¿no? Como el partido, ¿no? Porque es lo que nos queda. Gracias por seguir con nosotros. Tenía la palabra, el que fue profesor mío por muy poco tiempo, Luis Arboledas. Profesor virtual. Sí. Y viejo amigo. Y viejo amigo. Eso sí. ¿Qué digo yo? Usted lleva 25 años, como decía al principio, contando esta historia y viendo el percal que nos cuentan los colectivos médicos, también la parlamentaria, usted desde su punto de vista, ¿qué? Sí, claro, yo puedo contarlo no como espectador, porque los periodistas no somos ajenos, al fin y al cabo terminamos implicándonos, pero también como ciudadanos, ciudadanos que pagan sus impuestos y que de vez en cuando, evito al máximo, pero de vez en cuando uno tiene que utilizar la sanidad. Yo voy a recordar dos o tres datos que me parecen interesantes de todo esto al hilo, de lo que se ha hablado aquí y que no se han citado. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las justificaciones que se dio para situar el hospital y todo el parque, todo el área, primero era campus, parque, al final, de ciencias de la salud, en la zona sur, es porque en la zona norte ya había hospitales y no podíamos concentrar todos los hospitales en una misma área. ¿Por qué? Porque cuando se planteó, cuando la universidad en la final de los años 80, a final de los años 80 la Universidad de Granada planteó que hacía falta un nuevo hospital porque el que estaba ya estaba mal y han pasado 25 años, se planteó dónde. Hubo varios años de debate, se convocó un concurso público de ideas y al final se decidió en la zona actual. Y uno de los argumentos era, es mejor que haya dos núcleos sanitarios, ¿por qué? Porque si lo concentramos todo en una sola zona, la accesibilidad no, para dar, ¿por qué? Los hospitales actuales de la zona norte darían todo el servicio para toda esa zona y el nuevo hospital serviría para toda esta zona sur, que además es una zona donde ha crecido de forma notable el número de habitantes. Este es uno de los argumentos. Si ahora, con la fusión, los servicios es en un solo sitio, hay un problema evidente. El nuevo hospital tiene accesos bastante complicados por escasos. Así que ahí se van a producir enormes colas, y no digo ya nada, cuando se abra el centro comercial que está al lado. No está preparado. Por lo tanto, cito esto como un proyecto que se eterniza, que dura tres décadas, al final termina pasando que hay confusión, hay cambios constantes, y al final se entra en una dinámica que no se termina de resolver jamás el proyecto. Ahora además hay un argumento de peso, y es que no hay dinero. Pero argumento que para otras cosas se utiliza al revés. Pero en fin, en este caso es cierto que además hay una evidente motivación económica en todo esto de la fusión. Esto yo creo que lo han dicho aquí los dos profesionales ligados directamente a la medicina, pero yo creo que cualquier ciudadano se da cuenta que efectivamente, si solamente hay un servicio, al final habrá menos personal. Es que si hacen un servicio para que haya el doble de personal, probablemente deberían ser acusados de ineficiencia. Así que ahora, todo este cambio, hay una clara voluntad de ahorro, pero yo creo que hay un problema también de fondo, y es de falta de voluntad política, porque cuando hubo dinero no se acometió el proyecto, y ahora viene muy bien con esto de no dar dinero, y lo retrasamos. Yo recuerdo siempre cuando hablamos de este tema, año 1996, han pasado ya las elecciones, el Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones, forma gobierno con el Partido Andalucista, viene el entonces presidente Manuel Chávez, 1996, y dice, el gran objetivo del Partido Socialista de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años es el nuevo hospital clínico, 1996. 18 años. Todavía no se ha hecho. Una mayoría de edad. Se ha hecho, pero no está terminado, porque en el fondo no está terminado, porque ha habido cambios, porque claro, es que además, estos cambios que han supuesto que el proyecto arquitectónico inicial de distribución del hospital se ha tenido que ir modificando también, que ahí también ha intervenido el Consejo Consultivo, porque las empresas que participaron en la construcción aceptaron introducir cambios, pero esos cambios no se habían reflejado en los proyectos de obra, luego la Junta no quería pagar eso, la empresa acudió al Consejo Consultivo, y curiosamente el Consejo Consultivo le da la razón a la empresa, pero no obliga a la Junta de Andalucía a pagar el dinero que reclamaba la empresa. De todos estos detalles, podríamos estar contando decenas relacionadas con la construcción, ya digo, de un proyecto que no puede durar 30 años, ni mi intervención 30 minutos. Gracias, Luis. Ahí va. Y repartimos a don Francisco. O don Francisco, que me pedía la palabra así, y luego te doy la palabra. Vale, perfecto. Me estaba haciendo así como los niños buenos en el colegio, don Francisco. No hay problema. No soy muy bueno. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo... Es verdad que estamos en una situación de crisis económica, pero yo no estoy de acuerdo que en un momento determinado una inversión de esta del calado que estamos hablando en Granada no sea rentable, no pudiera ser rentable. Granada es una provincia tradicionalmente atractiva desde el punto de vista turístico. Tenemos también los estudiantes, el Beleta, que lo puso una colisión entre dos continentes, la playa de Motriz, Salobreña y Almuñeca, que también tal. O sea, aparte de la naturaleza, las inversiones públicas tradicionalmente en Granada han sido poquitas. Han sido poquitas. Y la verdad es que una inversión de estas características de las que estamos hablando tiene una repercusión socioeconómica muy importante. O sea, cualquier empresa, cualquier multinacional, cualquiera, que en un momento determinado piense en Granada como un posible sitio de invertir para negocio, una de las cosas que se plantean son precisamente qué servicios públicos tiene Granada. Insisto que Granada ha tenido tradicionalmente unos servicios públicos en temas de sanidad muy potentes y al nivel que pudiera estar en cualquier otro sitio en toda Andalucía. De lo que estamos hablando es que lo que se ha decidido es que Granada va a dejar de estar en ese vagón de primera y va a pasar a ser vagón de cola. Y yo quiero desde aquí decir que las inversiones públicas y en sanidad son inversiones muy rentables que además atraen a una provincia como Granada que creo que tenemos el triste privilegio de ser de las que mayor tasa de paro tiene no ya de España sino dentro de la propia Andalucía, pues eso es un revulsivo que son precisamente las administraciones públicas las que tienen que responsabilizarse de ejercerlas. Y detrás viene todo lo demás. O sea, cuando alguien va a Albeleta allí a las pistas de Sierra Nevada y está esquiando pues sabe que las pistas son estupendas que por la noche ponen luces y que la nieve que tenemos aquí es estupendísima también, ¿no? Pero también saben que si se caen van a tener un equipo de anestesistas y de traumatólogos excepcionales que además están familiarizados con ese tipo de patologías y lo van a aprender estupendamente. Y yo, pues si me voy ahí al extranjero una de las cosas que miro es bueno, y esto como está tiene servicio sanitario y tiene tal porque si me pasa algo yo quiero saber dónde me pasa, ¿no? Y cuando un padre y una madre mandan a sus hijos a Granada a estudiar pues saben que si su chiquillo tiene el más mínimo problema van a tener unos servicios públicos potentes. Y ahora de lo que estamos hablando precisamente es de que de pasar de estar dentro de las tres, cuatro provincias pues de digamos de primera pues vamos a pasar precisamente Granada con el olvido histórico que tiene en inversiones públicas pues vamos a pasar a ser de cola cuando la inversión ya está hecha cuando la inversión ya está hecha yo quería comentarle también algo a mi querido amigo y compañero Paco que ha hablado de unidades clínicas intercentro y de tal bueno no sé quién dijo una vez que una mentira que se repite mil veces tarde o temprano se termina siendo una verdad yo sé lo que son las unidades clínicas intercentro pues por lo que me cuentan ellos pero es que este tipo de cosas son cuestiones administrativas y los profesionales cuando hablamos de las cosas lo hablamos con la bibliografía encima de la mesa y en mi caso que estoy haciendo labores sindicales con el BOJA con el BOE con ese tipo de cosas las unidades clínicas intercentro en Andalucía y en especializadas en los hospitales no existen por lo tanto entrar en la dinámica de que vamos a colaborar o no vamos a colaborar yo te entiendo porque eres médico eres médico y los médicos evidentemente cuando tienen a los pacientes delante todo es colaborar y tal pero yo tengo que tener mi papel y mi papel es que de fiscalizar ese es mi papel hoy en día cuando sea otro pues haré otras cosas y fiscalizar es vigilar a la administración y que la administración cumpla con lo básico en un país con una constitución donde los valores democráticos los sindicatos y los partidos están contemplados y es que las cosas hay que escribirlas en un papel y tienen que salir publicadas y tenemos que ver los pros y los contras y tienen que ser negociadas y en fin y luego por alusiones Paco también yo lo que quiero añadir porque ya prácticamente se han tocado casi todos los aspectos de este tema es que realmente el criterio que está detrás de esta fusión hospitalaria creo que ha quedado claro que es un criterio económico que la Junta de Andalucía yo creo que con esta fusión hospitalaria lo que pretende es enmascarar toda una agenda de recortes y de ahorro de dinero pero yo tengo mis dudas porque ahora se nos plantea esta fusión hospitalaria pero tampoco sabemos cuánto nos va a costar esta reordenación del mapa sanitario porque la Junta de Andalucía no ha hecho una memoria explicativa donde cuente cuánto nos va a costar porque hay que tener en cuenta una cosa que no solamente estamos hablando de equipar el nuevo hospital del campus de la salud mediante ese diálogo competitivo a través de tres empresas privadas sino que también tenemos que hablar de obras de reforma y de adaptación de los otros centros hospitalarios que como consecuencia de esta reordenación del mapa sanitario van a tener que sufrir para poder adaptarse a las nuevas especialidades y estamos hablando que por ejemplo los quirófanos de traumatología probablemente hay que hacerles obras y transformarlos en paritorios y que el materno infantil que es un centro hospitalario que recientemente ha sido reformado ahora va a recoger va a albergar un centro oncohematológico es que todo esto va a conllevar una serie de obras de adaptación y de reforma muy importantes que nos van a costar mucho dinero yo creo que estos recortes desde luego van a venir de la mano de que va a haber menos plantillas menos profesionales y que va a haber una reducción importante de la cartera de servicios lo que significa menos especialidades médicas y menos camas eso yo creo que es lo que subyace desde luego en este proyecto que en el último minuto como digo la Junta de Andalucía lo ha sacado a la luz escudándose en que era una iniciativa de los profesionales y ya se está viendo por los referéndums que se han celebrado que no es cierto y que esto desde luego es una decisión estrictamente política política dirigida desde Sevilla a las distintas provincias porque el mismo lío que hay en Granada y el mismo malestar la misma incertidumbre la misma ansiedad que tienen los profesionales y la misma intranquilidad que están viviendo como consecuencia de la situación que estamos viviendo la están padeciendo también los profesionales de otras provincias como Málaga como Sevilla que han conseguido la paralización de esta fusión hospitalaria o en la provincia de Huelva y a mí desde luego lo que me parece muy significativo es que en otras comunidades autónomas cuando se toman medidas por parte de los gobiernos autónomos en materia sanitaria que los profesionales los usuarios entienden que pueden suponer recortes y mermar la calidad asistencial desde luego en la sociedad los ciudadanos y los profesionales salen a la calle yo todavía no he visto como a esta altura con lo que esto va a suponer de recortes en el ámbito sanitario todavía tanto los profesionales a través de sus representantes legales como los propios usuarios de la sanidad pública no están ya en la calle no estamos ya en la calle pidiendo la paralización de este proceso de fusión hasta que se consiga el consenso necesario para que garanticen que este proceso sirva para mejorar la sanidad y no para empeorarla porque ahora mismo como está planteado es más un problema que una solución a la sanidad pública granadina lo que está haciendo la Junta de Andalucía planteando un problema antes que una solución a la sanidad y desde luego se van a dificultar con esta nueva reordenación de los sanitarios el acceso del usuario a la sanidad y desde luego si trasladamos todos los servicios a un único centro hospitalario pues se van a producir importantes masificaciones van a incrementarse las listas de espera tanto que ilusión como de consulta con lo tanto yo veo más un problema que una solución a la sanidad don Paco si bueno estaba mirando algunas citas son tantos los temas que te vienen a la cabeza que es imposible de precisar lo que decía antes de la proposición no de ley al parlamento andaluz que es que lo explica perfectamente dice el proceso de fusión de hospitales que se está produciendo en toda Andalucía en Granada se complica por la coincidencia del hospital del hospital del campus de la salud el diseño hace ya más de 25 años se hizo para la cartera de servicios del actual San Sicibio la obra se finalizó ya hace años y lo que ha dicho Paco y lo que ha dicho Eva y el gran deterioro del clínico que está totalmente apuntalada tercer mundista y un hospital nuevo pendiente año de abril las penosas condiciones en las que trabajamos los profesionales y que sentimos que se pierde su hospital de referencia el orgullo de pertenencia que no sé por qué eso es un demérito en toda una empresa privada es todo lo contrario que los trabajadores se sientan identificados no entiendo yo eso intelectualmente por qué es un demérito que se sientan identificados y con la especialidad que trabajan la mayoría sufren del clínico por ver los cambios que afectan a su futuro y no pueden participar hay que resaltar que la cartera de servicios fíjate que esto tiene más de un año y es lo que está pasando ahora con el diálogo competitivo aunque sea un tema muy técnico del clínico que es para lo que se diseñó cualquier cambio supone más dinero que es donde estamos y hay que hacer que lo decía Eva y Paco adaptaciones y además de añadir más retrasos a la apertura en resumen ¿por qué vamos a pasar de tener dos buenos hospitales a tener dos hospitales incompletos que dificultan de forma clara el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios? ¿qué argumento hay para la necesidad de cruzar una ciudad? porque básicamente al final hay uno médico y otro quirúrgico de cruzar una ciudad un paciente con un dolor abdominal para comprobar tras varias horas de espera que te has equivocado de especialidad y de hospital esto lo dice Izquierda Unida en el Parlamento andaluz y fíjate lo que dice en Valladolid el consejero se ha parado allí han parado por la presión de los medios como bien decía Eva la SACIL que es la consejera retrasa la creación del área única de Valladolid para despejar dudas legales para los profesionales para estar de acuerdo y hablaban estoy diciendo yo buscando un internet porque nosotros no somos un promontorio en una isla aislada o sea que no vamos a invertir aquí ahora que todo el mundo ha pensado lo mismo y hablan de dar los mismos argumentos que aquí y dicen ellos mismos para integrar la cobertura de la población en ningún momento se puede hablar de movilidad geográfica entre profesionales cuando estamos hablando de menos de un kilómetro de distancia o sea que se dan cuenta aquí estamos a seis kilómetros porque saben que la movilidad no se puede hacer a no ser que se cambie todo el mapa sanitario o sea que la misma consejería habla de eso y el proyecto se realizará como mínimo en unos cuantos años pues es que es una cosa realista o sea lo que han parado ellos tenían un propósito porque se han opuesto las organizaciones sindicales entonces mi pregunta y termino en qué se beneficia es la población tenemos dos hospitales eso ya no se puede modificar uno se cae y otro está tercermundista la gran mayoría de los profesionales en contra las organizaciones políticas PP e Izquierda Unida en contra las organizaciones sindicales en contra un hospital tercermundista y otro nuevo cerrado ¿en qué se beneficia a los ciudadanos? no lo entiendo la verdad y se me ha olvidado antes no quería que se me olvidara la facultad de medicina que es que tenemos la mejor facultad una de las mejores mejores de España pues también supone un problema la facultad de medicina de Granada es la primera de España en nota de corte este año la ha superado solamente hay una carrera que es doble licenciatura en la autónoma de Madrid de matemáticas y física que yo no sabía ni que existía que son 25 alumnos y después va a la facultad de medicina de Granada se ha planteado y alguien ahí yo no soy experto la verdad pero se ha planteado realmente el problema de la docencia de nuestros médicos la historia que tiene el porvenir que tiene es que yo creo que esto trasciende a los médicos de verdad es que es un problema para la sociedad granadina porque cinco señores o siete en Sevilla o aquí en Granada y luego también tengo que decir respondiéndole a Pasco no pues quizás no lo he dicho correctamente lo de las unidades clínicas intercentro no solamente no hay cobertura legal sino que como tú sabes mejor que yo ni las unidades clínicas hospitalarias que son una realidad tienen cobertura legal existen en primaria pero en hospital lo que quería decirme es que ese espíritu es bueno pero que ese espíritu lo tenemos los médicos es que no puede ser de otra manera de colaborar es que nuestra obligación con el ciudadano con la administración eso es así y no sé ahí está Doluís sí brevemente un par de apuntes ya que hemos hablado antes de la motivación económica en todos estos cambios yo creo lo digo como ciudadano que lo ve desde afuera no implicado directamente como pueden ser los profesionales de los hospitales yo creo que en este momento de grave crisis cuando toda la sociedad la está padeciendo directa e indirectamente por todos lados yo creo que si es cierto que hay una hay una motivación económica yo creo que la Junta de Andalucía lo tendría que decir claramente y además explicarlo para que no ocupiesen dudas porque el problema es que si no se explica entran las dudas entran las interpretaciones que pueden ser erróneas yo creo que en efecto la Junta tendría que decir claramente este es nuestro proyecto con este proyecto la población como decía Paco en qué sale ganando la población sale ganando esto los profesionales salen ganando esto y además la consejería se ahorra no sé cuántos millones que podremos destinar a otros servicios sanitarios o a los que sean yo creo que la Junta tendría que hacer eso porque además creo que se lo merecen los profesionales y la propia ciudadanía eso por un lado y por otro lado también como espectador estoy sorprendido de que aquí en Granada en los últimos dos o tres años han nacido varias plataformas ciudadanas por cualquier cosa y sin embargo no veo una plataforma ciudadana de todas estas asociaciones de vecinos asociaciones de consumidores asociaciones de pacientes sindicatos porque esto le afecta a todo el mundo esto afecta a todo el mundo porque todo el mundo pasa por la sanidad he hecho en falta esa reacción de los grupos sociales y no no lo comprendo es que no va soterrado don Luis muchísimas gracias por su intervención pues me ha intentado picar pero me he callado me ha intentado picar como decías la furtada en el 1-2-3 campana y se acabó hasta aquí la guinda de hoy nos harían falta tres horas más para seguir hablando y y es cierto lo que dice don Luis eso es para que todo el mundo estuviera en la calle y yo creo es que no lo sabe entonces me alegra mucho que hagamos programas como este porque un poquito pues se enterarán bueno eso lo repetimos mucho así que más tarde o más temprano se enterarán pero es cierto que quizás los médicos tendrían que estar informando un poquito no lo sé no lo sé no lo sé quizás tendrían que hacer esa labor de información a los usuarios porque es cierto que muchas veces los usuarios nos capramos un poco con ustedes con los médicos y no es su culpa no es su culpa porque porque tienen muchas veces muy poquito medios y es muy complicado somos muchas personas y otro día hablaremos de las listas de espera que están sin publicar como decía llega el momento de la quinta final ese momento en el que nuestros invitados hacen sus pequeñas valoraciones y nos queda muy poquito tiempo Don Luis empezamos con usted Subina pues me lo he apuntado para ser más breve ahora que todo el mundo habla de cambio de modelo productivo el hospital el campus universitario y el área científico empresarial el PTS son tan importantes tan claves para el futuro que yo creo que las administraciones en este caso la junta sobre todo debería acelerar todo el proyecto para terminarlo y no ralentizarlo como creo que está ocurriendo ahora Don Luis muchísimas gracias un placer estar aquí un saludo a sus alumnos que son el futuro de este periodismo sin duda gracias Don Paco Subinda ¿cómo terminamos el programa de hoy? Bueno pues que que el hospital clínico se traslade cuanto antes al al campo de la salud que se traslade y que después hablemos de lo que tengamos que hablar y si hay que hacer recorte nosotros nos ofrecemos a decirle a la junta de Andalucía desde nuestro punto de vista en qué cosas se pueden recortar que creo que hay muchas y no tienen ninguna de ellas que ver ni con educación ni con justicia ni con sanidad que es lo que ellos venían diciendo en todos en todos los programas electorales que no se iban a tocar ¿no? Nosotros estamos dispuestos a indicarles en dónde pueden recortar Don Paco muchísimas gracias de Paco a Paco su inda Sí, yo bueno he visto me ha venido una cosa que no tengo tantas cosas en la cabeza al ver el programa que quería que a lo mejor a mi amigo Paco no le hace mucho pero sí quería que justicia cuando he visto a la anterior consejera en las imágenes que por lo menos la disposición y el talante de la nueva consejera Ismaria Jesús y del vice consejero Aquilino es otra ¿no? Eso sí yo creo que es así de justo la mujer ha venido ha hablado Aquilino también yo creo hasta que es otra que no sé si es beneficioso porque estoy convencido que la predisposición de la otra que estaba en posesión bueno, de la otra no es correcto perdón de la señora de la otra consejera estaba en posesión de la verdad absoluta yo creo que hasta nos ha perjudicado algunas veces porque al final hubiéramos llegado a un enfrentamiento a una ruptura seguro porque ya estaban las causas con su talante pero la verdad que tienen otra disposición debo reconocerlo así y luego y espero que eso nos escuche en el futuro y en el presente y mi guinda es que necesitamos el apoyo de que esto trasciende como decía antes a los profesionales yo creo que es un problema de toda la sociedad granadina en la que estamos afectados a todos necesitamos vuestro apoyo el de las organizaciones políticas el de las organizaciones sindicales y con vuestro podemos ganar esta batalla es difícil porque al ser una organización tremendamente potente tremendamente vertical yo creo que es la empresa más grande del país tiene más de 90.000 trabajadores el que se mueve y no sale la foto y es muy vertical y eso no tiene no tiene solución pero yo creo que tenemos las personas tenemos las fuerzas tenemos las ganas tenemos la ilusión pocas veces gana David a Goliat pero si nos unimos todos yo creo que podemos hacerlo y porque al final y creo que tenemos la razón también y Granada yo creo que se merece seguir teniendo dos buenos hospitales y todos vamos a seguir ganando sin ninguna duda vaya sin ninguna duda para todos Pago muchísimas gracias a vosotros Doña Eva pues yo creo que es el momento de exigir con la ayuda de todos como planteaba Paco que se paralice este proceso de fusión que la Junta de Andalucía está intentando imponernos en Granada en contra de la voluntad de los profesionales es imprescindible contar con la opinión y con el criterio de los profesionales sanitarios de la provincia de Granada no podemos consentir que a cuenta de esta fusión hospitalaria se esté desmantelando la sanidad pública en Granada con unas políticas que está haciendo el partido socialista improvisadas con faltas de planificación con mucho despilfarro de dinero público y con una clara inoperancia e incapacidad para abrir un centro hospitalario como es el hospital del campus de la salud que debería llevar ya muchos años en servicio en la provincia de Granada creo y desde el partido popular creemos que la primera prioridad en la agenda política de la consejera de salud tiene que ser abrir cuanto antes el hospital del campus de la salud muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros espero verlo pronto también a ustedes les veo la semana que viene será lunes y ahora marquina buenas noches y